Y yo ando riqui, tiqui, tiqui, gustosa, 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 riqui, tiqui, tiqui, gustosa, gustosa, gustosa Bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas Hoy tenemos una nueva video reacción, el alfa, el jefe, featuring Toxicrow Si mi gente, para eso que decían, pero wow me gustaría ver una colaboración del alfa, el jefe y Toxicrow Esa colaboración existe, lo que pasa es que mucha gente no la recuerda Y sin mucho preámbulo, vamos a esto, el alfa, el jefe, Toxicrow, tenemos todo Hey señores, eso es hace mucho tiempo, el alfa, el jefe y Toxicrow en hip hop Cuando eso es hip hop dominicano, también república dominicana en su buena El alfa, el jefe, tenía su cotorra desde siempre, porque mira ahí ya él va demostrando La habilidad, está hablando eso de cuando coche bomba, es lo que tenía como el coche bomba y como dos temas más Cuando eso, y soltaron ese tema Oye, verdadero código callejero de ese tiempo señores Y todavía es tan vigente, porque todavía se le dicen a los monos, a la poli, se le dicen que los lince Todavía Oye, eso en aquel tiempo todavía O sea, en aquel tiempo ya se decía Tírame el líquido Tirarle el líquido a eso, que lo que Esos códigos han venido evolucionando Pero que todavía se usa, quizás menos que antes Pero todavía la gente utiliza el código Sí o no, déjenmelo comentar ¿La gente todavía utiliza el código de tírame el líquido? Y mucha gente se sorprendió Cuando vio al alfa el jefe en la tiradera que le hizo al mayor En aquel tiempo, obviamente, cuando ellos estaban de guerra La gente dijo, oye, pero el alfa jefe Ah, por loco rapea, pero claro que el loco rapea Por loco ha venido Recuerda que la mayoría de esos muchachos Crecieron escuchando el hip hop dominicano Dígase, lo lápiz consciente Los toxicro, los vaqueros Esa gente, tú me entendías Entonces ellos aprendieron con ellos O sea, que ellos tienen su cotor Y saben desenvolverse también Para que ellos se fueron por el lado comercial Que fue el de Mo Oye, eso Esa canción está en el canal oficial de Toxicro Toxicro ni siquiera él tiene esa canción original Esa canción es la de Calgo De la difunta ya VillameyaOnline.com Una página también que estaba muy pegada En aquel entonces, era mucha SoyDeBarrio.com VillameyaOnline.com Eh, LomasRackeado.com AlofockeMusic.net Mundord.com Ya ustedes saben El diablo Tú te sacas la piedra de los riñones Ya tú puedes saber Qué nivel de viciosito es el tipo Me celan porque ya me estoy buscando Par de pesos Por catálogo Las mujeres me bajan el queso Ey, pero eso él lo dijo en un dembow Por catálogo Las mujeres a mí me bajan el queso Él lo dijo eso en un dembow Yo lo que no recuerdo En qué dembow Si ustedes se acuerdan En qué dembow El alfa, el jefe de lo moderno Utilizó esa cotorra Ese punchline Ese gancho Me lo escriben en los comentarios Por favor Ey, pero mira Pero un minuto Dando cotorra de verdad No dije que dije Ay, ay, ay Nosotros tenemos To Señores, en ese tiempo Ese era los mejores tiempos De la música urbana, compadre Fue la de tigres rapeando Había más amistad Obviamente había un par de enemigos También enemistad Y eso Pero estábamos más unidos El movimiento Siento yo Nosotros tenemos todo Y ustedes no tienen nada No tire pa' acá Porque la vamos acá Nosotros tenemos todo Y ustedes no tienen nada Oye ese coro Oye ese coro Tenemos toda una gente Que estaban debaratados En ese tiempo Efectivo, pinti y prenda Tenemos por pipa Y también la tola Para que se quiera pasar Toxicro, señores Que se quitó de la música Siguió En su vaina de su construcción Que eso es lo que le gusta a él Eso fue lo que él estudió Él es ingeniero Él es graduado Él sigue con su música Pero ya como hobby De vez en cuando Él suelta un temita Pero no dice que está concentrado En eso de la música Ya él Lo que está Apoya a la insuperable Y es su proyecto A veces cada cierto tiempo Él suelta un tema Si el tema Coge un par de videos Y el audio Le hace un video Y así Nosotros tenemos todo Y ustedes no tienen nada No tire pa' acá Porque la vamos acá Señores, Toxicro Uno de los que trabajaba Más, señores En la música Pila de temas Pila de temas Porque el Toxicro Tenía su estudio Del principio En el complot record El estudio era En una habitacioncita Ahí en la salita De donde Danny.Rojo Era que ellos grababan Bueno, ahora vamos a ver Que lo que es la parte De Toxicro La cotorra del tóxico Uy Oye, en ese tiempo Todavía ellos no habían viajado Ninguno pa' Nueva York Esa era la vaina ¿Tú sabes? Te acuerdas que Yo te dije Él va a viajar primero Sí, porque se ven yolas Yo sé cuando Que no te va a ganar Esta guerra Cuando te diga Dios del avión Porque la vaina antes Era el que viajara primero Con la música Dica haciendo rap Ese era el bulto antes Oye, Toxicro Dando cotorra Tú sabes La máquina de cotorra Todo el tiempo Siempre actúa Que mucha gente No le gusta El estilo de De rapeo De tóxico A mí me gusta Como el rapeo Yo lo que sí siento Es que hay instrumentales En lo que a él Le va mejor que otro Hay un tipo de instrumental Que ese es el flow Y el estilo De los instrumentales De Toxicro Los que son doble tempo También le quedan muy bien A él Él los doble tempo Lo domina Pero a la perfección Los rap de antes Eran calle Eran calle Callejón 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 No dique Que dique Me voy a llevar Y nada más Te voy a dejar el ego Ten cuidado Toxicro El asesino El más duro Comprobado Oye Ten cuidado Toxicro El asesino El más duro Comprobado Ya tú sabes Que una vez un chisme Entre Tóxico Y Omega Porque Omega Dijo No, no Toxicro No Que Toxicro Rapea Mal Oye Pecho de paloma Ese nombre Se lo puso Lápiz consciente En una tiradera Que le puso A sí mismo Pecho de paloma Que lo que Pecho de paloma A Toxicro Se quedó con ese nombre Y en el rap dominicano Ya soy el mejor Pagado El que levantó Esta mierda Con un par de Royal Ramos Ey Toxicro Señores Es lo que ha sido Un visionario Un negociante Eso sí tiene él Una mente Para hacer dinero Papá Oye Rapeando Le doy parata A lo que cantan mambo Ahí él le dejó Caer una cosita A los mamberos Oye Oye Esa Esa reñita No viene desde ahora Ey Muy duro Señores Cuando ustedes Ustedes creen Ya eso yo no creo Que vaya a pasar nunca Ya Una colaboración De que Toxicro Y el alfa En el 2020 No lo veo No creo Una porque Ya Toxicro No está muy Muy en música Y otra porque El alfa El jefe Tú sabes Casi mente No colabora Con los muchachos Él colabora Con dos Otra gente Que son la de él Porque el alfa El alfa El jefe Tiene casi mente El movimiento entero De los colegas De los colegas No del público De los colegas Que muchos de ellos Por detrás Hablan pila de él No quieren saber de él Y hay algunos Que son como el corito De él Tú sabes Que lo mel El meloso Kiko el crazy Dos o tres Gente con lo que él Más o menos Le lleva bien del negocio Pero lamentablemente Ese es el precio De tú ser el número uno Hay un libro De un libro Que se llama El ganador está solo Y así señores En el que está Número uno posicionado Va a cosechar Muchos éxitos Pero también Muchos enemigos Es imposible Que tú subas Y diga Un número uno Tú estás matando Que se yo qué Y diga Tú no tienes Ningún enemigo Eso es imposible Yo quisiera saber Quién produjo el tema Quién fue el producto No sé si fue Cromo Ya tú sabes La tola Para el que se quiera pasar Bueno Mi queridos urbanos Esto ha sido todo Por el día de hoy Toxic Crow El alfa El jefe Tenemos todo Si un productor Agarrara esa canción Y la montara En un dembow Yo creo que podría Podría sacar Algo bueno de ahí Bueno señores Nos vemos En una próxima Video Reacciones Se me cuide